Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este breve repaso informativo de la actualidad de la jornada que hoy comenzamos en la diócesis de Santander y con una cita porque el 15 de julio se pondrán en marcha las visitas guiadas por el patrimonio monumental, un modo de dar a conocer la vida y la fe. No solamente el atractivo de Cantabria son las playas o el tapeo o el buen comer o el clima que también lo es, sino también tenemos un atractivo muy importante cultural en este patrimonio religioso porque al fin y al cabo es el legado de muchos siglos de historia y la representación y el cuidado que han puesto los creyentes cristianos en Cantabria y donde muchas veces se expresan aquellas experiencias de vida de fe que cada uno ha tenido, desde donde se han bautizado, se han casado. Veinte templos y monumentos contarán con visitas guiadas entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, agrupadas en tres itinerarios, el Camino Costero, entre Castro Urciales y San Vicente de la Barquera, los monumentos de Lieban en Leveña y Piasca y los monumentos de Campo y Valderredible. Todos ellos recorrerán 20 siglos de historia en Cantabria. Tendrán visitas guiadas de martes a domingo en la mayoría, en grupos que permitan a estos guías poder ofrecer una buena experiencia. Este es un modelo pionero en nuestro país, que comenzó hace 22 años y que han llevado a cabo otras diócesis, muy valorado por los turistas de fuera de Cantabria, porque los autóctonos representan solo el 9% de estas visitas, aunque es una forma de fomentar el conocimiento. Fue en su momento una experiencia pionera en España, de la que tomaron un modelo muchas de las diócesis, sobre todo las de Castilla y León, que fueron las siguientes en incluir este tipo de programas de visitas, que tienen esas dos grandes finalidades, que son, por una parte, enseñar y evangelizar a través del arte, que es uno de los documentos fehacientes de la religiosidad, y por otra parte, precisamente, fomentar esa conservación del patrimonio artístico religioso. Tiempo ya para la política. El Gobierno de Cantabria no se ha aventurado en una fecha para la apertura de la A67, que va a depender, y mucho, de la meteorología. En cualquier caso, el Ministerio de Fomento ha retrasado su apertura la próxima semana. Depende de la complicación técnica y también de la expectativa meteorológica para asentar todo ese terraplén que hemos visto que se ha desprendido. Por lo tanto, las fechas, para darlas con exactitud, todavía es pronto y creo que corresponde a los técnicos de la demarcación de carreteras del Estado o, en cualquier caso, a la delegación del Gobierno en Cantabria a afrontar una fecha cierta. Estas declaraciones las ha realizado Pablo Zuluaga en su estrono como portavoz del Ejecutivo en la primera comparecencia tras celebrar el Consejo de Gobierno. El Gobierno de Cantabria ha aprobado en este Consejo más de 6 millones de euros en ayudas para el desarrollo rural, con el que se pretende consolidar más de 1.200 empleos. Esta iniciativa supone y la intención del Gobierno es consolidar más de 1.200 empleos en nuestra comunidad autónoma, además de generar más de 100 nuevos puestos de trabajo, evidentemente, mayoritariamente, en nuestro medio rural. Pablo Zuluaga también estuvo ayer en Madrid reunido con el Ministro de Cultura en Funciones, de donde ha salido con apoyo para el nuevo MUIPAC, aunque va a depender, y mucho, de la formación del nuevo Gobierno. Un reto importante que requiere la colaboración del Gobierno de España, que a día de hoy la tiene comprometida y que solamente esperamos que se conforme de manera ágil. Cantabria tiene garantizado el suministro de agua Santander a través del enmarcel del Alsa de forma urgente, una medida que ha criticado duramente el Partido Popular. La presidenta del partido ha asegurado que el agua del Ebro es un derecho para nuestra comunidad y que se está permitiendo que la roben. Es dos años después, ha claudicado. Ya lo creo. ¿Y cómo ha claudicado? Ha claudicado sin rechistar, sin decir ni mu. Miguel Ángel Revilla se ha convertido en el presidente de Cantabria, el primer presidente de Cantabria que ha renunciado al agua del pantano del Ebro. Tiempo para la UIM. La biomedicina, el clima y la innovación azul son los tres retos a los que se enfrentan nuestra sociedad y que se pueden solucionar mediante la estrategia de I+, D+, I. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras. Esos son, digamos, los grandes retos a los que la sociedad se enfrenta y que esta estrategia de I+, D+, I puede dar soluciones desde el punto de vista de la ciencia y de la innovación. Y también en la UIM, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido más medios para superar las limitaciones. Principalmente, lo que se necesitan son medios humanos. Bueno, fundamentalmente las limitaciones en la colaboración vienen de las propias limitaciones de medios de estos organismos, limitaciones de personal. Algunos de estos organismos tienen pocos medios humanos como para poderlos compartir y designar a esos funcionarios en funciones de auxilio judicial, de periciales. Dejamos Santander y nos vamos hasta Camargo porque la localidad acogerá este viernes y sábado 12 y 13 de julio en el Puerto Deportivo, la tercera edición del Camargo Arena Cup de Balón Mano Playa, con la que contará con la participación de cerca de 400 deportistas y 45 equipos. Este torneo, que se organiza dentro del sexto campeonato regional de Balón Mano Playa, se va a celebrar en la zona del Puerto Deportivo de Raos, habilitada por el Ayuntamiento de Camargo para la práctica de deportes de playa. Esta parcela se encuentra además muy cerca del carril bici de la Punta Parallas y del espacio del puerto dedicado a la pesca, por lo que es un lugar idóneo para el ocio y para la práctica del deporte. En el torneo competirán deportistas procedentes de equipos del País Vasco, Asturias, Castilla y León y Cantabria, de los que tres procederán de Camargo. El concejal de Turismo, Eugenio Gómez, ha avanzado que desde su departamento se va a seguir promocionando este tipo de actividades. Traer turismo, bien sea regional, de interior o de otras regiones de España, como es el caso oeste. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por este tipo de actividades, vamos a seguir uniendo turismo y deporte, además del turismo y cultura, que ya estamos también promocionando con todo el patrimonio que tenemos en el municipio.